La vaca que decía oink por Bernard Most. Había una vez una vaca que decía oink, oink. Las vacas que decían muu se reían de la vaca que decía oink. Oink, muuja, 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 muuja. Y los otros animales de la granja también se reían de ella. Jija, jija, guagua, miauja, miauja. La vaca que decía oink se sentía muy triste. Oink. Un día escuchó un muu que sonaba amistoso. Oink, muu. Era una cerdita que decía muu. ¡Vaya sorpresa! Oink. Los cerdos que decían oink se reían de la cerdita que decía muu. Oink. Oink, muu. Los otros animales también empezaron a reírse de ella. Mu, oink. La cerdita que decía mu se sentía muy triste. Mu. A la vaca que decía oink se le ocurrió una idea. Enseñaría la cerdita a decir oink. Oink. Mu. Así pues, la vaca que decía oink dijo oink muy fuerte. A la cerdita que decía mu escuchó con atención. Oink. Mu. Entonces, la cerdita que decía mu intentó decir oink. Oink, mu. Oink. El caballo, el burro y la oveja se rieron burlones. Jijija. Jijija. Beja. Pero la cerdita que decía mu no les hizo caso y siguió intentando imitando a la vaca. Oink, 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 o Y otra, oinu, oink, y otra más, oinku, oink, hasta que finalmente dijo, oink, 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 oink. Ahora que la cerdita sabía decir, oink, intentaría enseñar a la vaca a decir, muu, muu, oink, la vaca que decía, oink, intentó decir, muu, 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 muu. Y esto provocó las risas burlonas del gallo, el pavo, y el pato. Pero, la vaca no les hizo caso, y siguió imitando a la cerdita. Mu, muu, 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 muu. ¿Muink? La vaca que decía, oink, lo intentó una vez, muu, 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 muu. Hasta que finalmente dijo, muu, 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 muu. La vaca y la cerdita estaban muy contentas. Ambas podían decir, muu, 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 muu. De todos los animales de la granja, eran los únicos que podían decir, muu y muu, 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 muu. Muu, 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 muu. Fin colorado. Este cuento se ha acabado.